Pinkfong ¿Mi estrella no está? ¿La has visto? No, no la vi Busquémosla juntos Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla Es esta, la estrella No, es un pimiento Es esta, la estrella No, es una galleta Es esta, la estrella No, es un patito Oh no, 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 esas no son mi estrella Brillante y amarilla No, es Jenny Oh no, 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 esas no son mi estrella ¿Qué pasa, Pinkfong? Mi estrella desapareció ¿Has visto mi estrella? Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla Es esta, la estrella No, es un reilete Es esta, la estrella No, es una flor Es esa, la estrella No, es un avioncito de papel Oh no, 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 esas no son mi estrella Brillante y amarilla No, es Mayan Oh no, 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 esas no son mi estrella ¿A dónde se fue mi estrella? ¿Ah? ¿Qué es eso? Creo que es mi estrella ¡Sigamos a ese pájaro! Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla ¿Es esa, la estrella? No, es un mango ¿Es esa, la estrella? No, son bananas ¿Es esa, la estrella? No, es un globo Oh no, 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 esas no son mi estrella ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Una estrella amarilla y brillante? ¡Sí! ¡Es mi estrella! Oh sí, 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 sí Es la estrella de Pinkfong Oh sí, 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 sí ¡La encontramos! ¡Ja, ja, 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 ja! Pudieron juntar a Janty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Janty, Danty de un muro Janty, Danty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Janty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Janty, Danty de un muro Janty, Danty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Janty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Janty, Danty de un muro Janty, Danty se cayó A Janty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, es un pajarito Oh sí, oh sí, salvamos a Janty Oh sí, oh sí, qué lindo que es Juguemos con los dinosaurios Sí Velociraptor, roar Plachiosaurio, roar Teranodon, roar Triceratops, roar T-Rex Asaltar Cinco dinosaurios saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Ping pong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama Frachiosaurio, roar Teranodon, roar Triceratops, roar Y T-Rex, roar Asaltar Asaltar Cuatro dinosaurios saltando en la cama Hurra Uno se cayó y la cabeza se golpeó Ouch Pink pong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama Teranodon, roar Triceratops, roar T-Rex, roar T-Rex, roar T-Rex, roar Asaltar Tres dinosaurios saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Ouch Pink pong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama Triceratops, roar T-Rex, roar Asaltar Asaltar Dos dinosaurios saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Ouch Pink pong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama ¡Sí! Jajaja Jajaja obs, roar Soy el único que queda T-Rex T-Rex Asaltar Un dinosaurio saltando en la cama Hay Se cayó y la cabeza se golpeó Ouch Pink pong llamó y le dijo el Doctor No más dinosaurios saltando en la cama ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Ups! ¡Traeré el bloque! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó la una ¡El ratón bajó! ¡Jicoridicoridoc! ¡Jicoridoc, dicoridoc, 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 doc! ¡Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj! Marcó las dos ¡El ratón bajó! ¡Jicoridicoridoc, dicoridoc, 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 doc! ¡Jicoridicoridoc, dicoridoc, 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 dicorid Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj, marcó las cuatro. El ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridoc, jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, marcó las cinco. El ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, jicoridicoridicoridoc. Jicoridoc, jicoridicoridoc. Estoy aburrido. ¿Qué podríamos hacer? Juguemos a las escondidas. Ok, yo los busco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Escondidas, escondidas, 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 escondidas! Poggy, ¿dónde estás? Me encontraste Jenny, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? Juguemos juntos a las escondidas ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Escondidas, 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 escondidas Escondidas, escondidas, escondidas ¡Escondidas! Pim Pong, ¿dónde estás? No, me encontraste Jenny, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? ¡Te tengo! Juguemos juntos a las escondidas ¡Al fin! ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Escondidas, escondidas, escondidas Escondidas, escondidas, escondidas ¡Escondidas! Poggy, ¿dónde estás? Oh, no, me encontraste Pim Pong, ¿dónde estás? ¡Me encontraste! ¿Dónde está escondida mi amiga Jenny? ¡Aquí estoy! Juguemos juntos a las escondidas ¡Al fin! ¡Llegó el día! Es un día feliz Es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Es mi cumple Un día feliz ¡Qué día especial! Hoy es mi cumpleaños Pronto llegarán todos mis amigos a la fiesta Me pregunto qué regalos van a traerme ¡Libros, juguetes, crayones! ¡No puedo esperar! Es un día feliz Es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Comiendo pastel De fiesta con amigos ¡Qué día especial! Oigan amigos ¿No se están olvidando de algo? ¿No? Ellos se olvidaron de mi cumpleaños ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Foggy! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Amigo! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños, Hoggie! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tururú, tú, tú! ¡Tururú, tú, tú! ¡Feliz cumple, Hoggie! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te queremos! ¡Los quiero también! ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Hola, Pinkfong! ¡Por favor, pasa! Tengo moquitos y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un resfrío! ¡Debes usar mascarilla y mantenerte calentito! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! ¡Debes tomar tu medicina y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión Tengo congestión Y tengo fiebre Yo me siento bien ¿Qué puedo hacer ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Mi conejita Mi conejita No mueve el brazo Le duele ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se fracturó el brazo! ¡Necesitas un yeso en el brazo ¡Y no moverte! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! ¡Pokibot no se mueve Su patita cuelga Está roto ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rota! ¡Confía en mí! ¡Puedo arreglarlo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero qué hiciste, doctor! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Tarán! ¡Titeres de deditos! ¡Dedo pinfón! ¡Dedo pinfón! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¿Ah? ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dedo Hogi! ¡Dedo Hogi! ¡Dedo Hogi! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Dedo Jenny! ¡Dedo Jenny! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! 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 ¡Aquí estoy ¡Esto es muy divertido! ¡Me apunto! ¡Mayan! Dedo Mayan, dedo Mayan, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Pinkfuck, Hogi, Jenny, Pocky y Mayan ¡Somos amigos de Dictos! La, 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 la La, 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 la ¡Aprendamos nuestros cuerpos! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Empecemos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, pie, orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y hombros Cabeza, hombros, rodillas y pies Salta, 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 dobla las rodillas Salta, 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 salta ¡Es tu turno! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies 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 Su dedica, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Estaba, rodillas y pies Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya ¡Vete ya! ¡Vete ya! Vuelve otro día Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Vete ya, vete ya Vuelve otro día Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Tal vez podemos divertirnos más ¡Pasen un día lluvioso! ¡Pasen un día lluvioso! ¡Pasen un día lluvioso! ¡Pasen un día lluvioso! Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Vuelve otro día más Haremos nuestro picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Jugaremos como siempre Lluvia, lluvia, vete ya Cuando sea con amigos ¡Feliz, feliz día! Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Haremos nuestro picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Jugaremos como siempre Lluvia, lluvia, vete ya Cuando sea con amigos ¡Feliz, feliz día! ¡Feliz, feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!